Estos son nuestros temas de hoy. Ni la jornada única escolar, ni solución al tránsito, ni basura cero, ni el corredor ecológico de los cerros orientales, ni la construcción de vivienda e interés prioritario. En marzo de 2014, apenas se habían construido 3.416 de un total de 70.000 programadas. Ofreció 100 colegios nuevos y solo construirá 10. Y hoy dijo que dizque era el sexto mes. 2. ¿De dónde sacó el alcalde Petro el cuento de que fue elegido el sexto mejor alcalde del mundo? Tiene 20 alcaldes locales investigados y denunciados por contratación irregular y solo ha suspendido a uno. Y eso porque se le ordenó la Contraloría. No compró por abastos, como le ofreció en su campaña, ni siquiera cumple la eliminación de la corrupción en la administración de la ciudad, en donde aparecieron comprometidos sus familiares, al punto de que él mismo utilizó la frase que se roban por las esquinas para admitir que no pudo contra la corrupción que lo rodea, como sí lo lograron sus antecesores, como Enrique Peñalosa, Antanas Mocos o Lucho Garzón. Y ahora, olvida las propuestas de quien fuera su comandante en el M-19, Carlos Pizarro León Gómez, quien soñaba con hacer de Colombia un país de propietarios. Ello empezaba por hacer posible que los más pobres pudiesen obtener títulos de propiedad del terruño que ocupaban. En la administración de Samuel Moreno se entregaron más de 6.000, en la de Lucho Garzón más de 4.000 y en la de Petro, aterrense. En el 2012 solo 873, en el 2013 solo se otorgaron 316 títulos y en el 2014 apenas se han otorgado 55 títulos de propiedad. Las cifras son de la Caja de Vivienda Popular, organismo que se la suministró al concejal Antonio Sanguino, quien alista un debate sobre el tema. Y como es el cuento del sexto mejor alcalde del mundo, dijo que él había sido elegido como tal. ¡Qué horror! Vean lo que realmente ocurrió. En el portal web Huffington Post de Estados Unidos, fue señalado como el sexto alcalde más entusiasta y con tal rango fue seleccionado por un blog dentro del portal, escogido por un blog dentro de un portal en la web. Esta tarde, el mismo blog aclaró y corrigió el artículo en el sentido de que el ranking de los seis mejores fue eliminado porque no califica quién fue mejor ni peor. A la gente no se le puede decir mentiras porque se las pide.